¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer Hizo un pleito y se peleó Con seis que con los coños Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Las floreras, pues a la loca Van a la fumada, la chula, la marina Y la empanada, la chula, la cañota La coloreciada y toda la temada Y desde allá en las familias Los hermanos barrones Adelante, don Joaquín Hombre claro ¿Qué pasó? Yo no sé lo que tiene esa mujer Hizo un pleito y se peleó Con seis que con los coños Le tocó la de perder Le torcieron todo el pie Pobrecita, pobrecita Gritaba, ya, 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 ya Le tumbaron la peluca Y empezó a gritar Pobrecita, pobrecita Busca la loca Van a la fumada Las frillas mad향as Siempre para nada La chiquilla y cariñosa La coloreciada Y toda la temada Pobrecita, pobrecita Busca la loca Van a la fumada La frilla y la mariana Y donde todas las tes vertigas Llegame D dislodible Centro Aperes Y siguen escuchando la música de Los Ríos, claro, con el salón de los cinco militares, claro, claro. Montonero, de la loca, con el acerbado, sin la mayoría de música para nada, la chiquilla cariñosa, con el acerbado, sin la mayoría de música para nada.